Música Señores, muy buenas tardes, entrando pues un poco retrasados, pero con mucho gusto a través de MáximoAvance.com, soy Jarsael Gómez y vamos a iniciar la transmisión, tomándola en el segundo cuarto, las Águilas Blancas están ganando 14 por 0 en la final de la categoría juvenil de Onefa cuando estamos viendo la carrera por parte de Águilas Blancas por cierto, las anotaciones estuvieron a cargo de Rodrigo Gallardo, número 23 el corredor de Águilas Blancas y un pase perfecto de José Ángel Gutiérrez a Ricardo Aviña el receptor 83 para la segunda anotación segunda oportunidad por tierra, número 23 corriendo por el lado derecho muy corto avance ese vendrá la tercera oportunidad del equipo de Águilas Blancas que hasta el momento, como les comento están ganando 14 por 0 en el inicio del segundo cuarto directamente desde el casco de Santo Tomás la casa de los volátiles de Santo Tomás por supuesto un gran ambiente que se vive en esta tarde de viernes a pesar de la lluvia que nos pues que nos sorprendió cuando viene la jugada tercera oportunidad buscando el pase ¡interceptado! el número 25 del equipo de la UVM de los Inces Cuernavaca el número 15 Fernando Áviles haciendo una intercepción importante que pone de pie la tribuna vendrá desde el lugar de la intercepción la ofensiva del equipo del Inces Cuernavaca que por cierto está iniciando tambor batientes el segundo cuarto después de haber recibido dos anotaciones como les comentaba anteriormente han levantado poco a poco su defensiva y han logrado detener en reiteradas ocasiones a los volátiles de Santo Tomás sin embargo la ofensiva no ha reaccionado de la mejor forma primera oportunidad formación y ahí está el corredor por el centro intentando romper tacleadas no lo consigue tendrá la segunda oportunidad y ocho por avanzar para el equipo de Inces Cuernavaca un equipo que únicamente sufrió una derrota durante la temporada regular y fue precisamente a manos de los volátiles de Santo Tomás que terminaron invictos la temporada es por ese único detalle que el día de hoy el equipo de las Águilas Blancas fungen como local la segunda oportunidad esperando las señales del staff de cocheo por supuesto el ruido pidiéndole a la defensiva estamos viendo los controles al número 15 Fernando Áviles el corredor de los Inces Cuernavaca con un pase largo trayectoria perfecta cerca se quedó el número 32 Josué Salazar estuvo cerca de la recepción sin embargo fue un poquito adelantado y no se consigue lo que hubiera sido un avance muy importante para el equipo de Cuernavaca una tarde ciertamente fría por el momento está saliendo el sol pero parece que la lluvia por fin ha cesado en esta tarde aquí en el casco de Santo Tomás esperemos que esto continúe de la misma manera tercera oportunidad las mismas ocho por avanzar dos receptores del lado izquierdo vendrá el pase completo al centro primero y diez Inces Cuernavaca bonita la recepción de nueva cuenta del número 32 Josué Salazar este muchacho Salazar que está jugando de verdad con alma corazón y espíritu en esta tarde que quieren remontar el marcador de 14-0 primera oportunidad diez por avanzar la directa están intentando romper un par de tecleadas el avance es mínimo vendrá la segunda oportunidad un avance de tres yardas prácticamente cinco las que avanzaron los Inces de Cuernavaca que trajeron una porra nutrida en esta tarde que se nota el apoyo de parte de los aficionados de los Inces Cuernavaca la señal tres receptores del lado derecho muestra carga el equipo de Águilas Blancas saltaron un segundo antes dicen los árbitros que no detenido atrás bien la reacción del equipo de Águilas Blancas deteniendo atrás al coreback número 15 Alejandro Fernández vendrá tercera oportunidad un duelo espectacular que estamos viendo como se esperaba los dos equipos con la mejor marca durante la campaña regular uno que les comentaba anteriormente con 7-0 y el otro con 6-1 así que esta tarde es un tipo de revancha tercera oportunidad tres receptores del lado derecho hacia allá va el pase perfecta la jugada número 21 bien la cobertura de la defensiva Águilas Blancas Rafael de la Concha intentado avanzar sin embargo no lo consiguió será cuarta oportunidad y seguramente veremos al equipo de despeje de los Inces Cuernavaca preparados dos filters de Santo Tomás vendrá el despeje con toda la calma número 83 rompiendo tecleadas va hacia el centro llegando a la yarda 45 Maximiliano García del equipo de Santo Tomás y precisamente de la yarda 45 iniciará una nueva ofensiva del equipo de Águilas Blancas Geles como les estaba comentando está ganando hasta el momento 14 puntos contra 0 importante resaltar que hasta el momento el coach La Bastida ha utilizado en las dos ocasiones el punto extra como recurso una situación que en el partido anterior en los dos partidos anteriores no había sido así así que una nueva estrategia por parte de La Bastida primera oportunidad por tierra es reversible el número 14 dando la vuelta por el lado izquierdo quiebra la cintura de uno llega el primero y diez continúa avanzando se tira hacia adelante gran carrera del número 14 Alan Muñiz que pone de pie la fanaticada de Santo Tomás buena jugada reversible engañando la defensiva de los Dinses Cuernavaca Vendrán la primera oportunidad ya cruzando el medio campo desde la yarda 46 de su propio terreno primera oportunidad por tierra ahora sí el número 10 avanzando rompiendo tacleas por el centro vimos a Ángel Lira corriendo por el centro y consiguiendo cinco yardas en primera oportunidad vendrá segunda esta tarde fría de viernes 27 de mayo de 2016 por tierra número 32 rompiendo tacleadas y el cascazo boom como suena y que dicen los árbitros llegó o no llegó sí primera oportunidad del número 32 Carlos Daniel Soto el corredor de Águilas Blancas vendrá la primera oportunidad de nueva cuenta moviendo las cadenas el equipo de Santo Tomás en los controles por supuesto José Ángel Gutiérrez el corredor que va hacia adelante que rompe tacleadas perfecta jugada por el centro de la personal una jugada que tiene muy hecha José Ángel para conseguir un avance importante vendrá segunda oportunidad pero ya cerca de conseguir otro primero y 10 el equipo de Santo Tomás buena defensiva la que tiene el equipo de los linces por cierto ojalá que reaccionen según la oportunidad por tierra buena tacleada de la defensiva de los linces el número 40 haciendo la jugada importante impidiendo que llegue al primero y 10 Diego Sotelo el linebacker buena jugada importante para la causa de los linces cuernodaca primera oportunidad de nueva cuenta para los de Santo Tomás en los controles hacia adelante rola por el lado derecho se va por tierra adentro 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 anotación de nueva cuenta José Ángel Gutiérrez en mudanza de la tribuna de los linces y pone otros 6 puntos más a la causa del Politécnico 20 puntos a 0 y en el segundo cuarto y por supuesto retumba la tribuna del Politécnico cuando ven correr a Ángel a José Ángel Gutiérrez el coreback de las aguiras blancas vendrá el extra del intento el intento es bueno 21 a 0 dice el marcador segundo cuarto máximo avance punto com desde el casco de Santo Tomás para todos ustedes en esta tarde que ya ha cesado de llover que pinta agradable y que las águilas blancas hasta el momento están dominando 21 por 0 vendrá la patada de salida de nueva cuenta del equipo de Águilas Blancas y tiene que reaccionar sin lugar a dudas el equipo de Cuernavaca el equipo de los linces sabe se sabe muy abajo en el marcador pero tienen buen punto honor y por supuesto el apoyo de todo ese público que hizo el viaje desde la ciudad de la eterna primavera la patada de salida arrasa como siempre el equipo de Águilas Blancas número 7 la fildea empieza a romper taglas por el centro puede ser importante continúa ese pie salvador impide un avance más importante por parte de Jaime Contreras número 7 pero lo hizo bien llegando cerca de medio campo y desde ahí vendrá primero y 10 para el equipo de los linces que menciona aparte está jugando bien la verdad le ha faltado esa última jugada que le dé el toque definitivo y que pueda ser la que ponga puntos en el marcador pero eso no se acaba hasta que se acaba continuando el partido hay un castigo así que de esta forma tiene una excelente posición de terreno el equipo de los linces en los controles el coreback número 15 Alejandro Fernández las señales formación y dos receptores del lado derecho dos del lado izquierdo vendrá el pase dibujado perfecto así como no anotación perfecto el pase por parte del número 15 Alejandro Fernández excelente el pase al número 14 Alan Fernández que pase tan extraordinario era la jugada importante era lo que necesitaba el equipo de Cuernavaca para levantar a su tribuna y por supuesto para levantar el ánimo eso le está poniendo bueno 21 a 6 aún ganando las Águilas Blancas vendrá el intento del extra de ser bueno estarán a dos anotaciones los linces de Cuernavaca pero veremos qué es lo que tienen en mente la patada normal el extra es bueno 21 a 7 se pone el marcador desde el casco de Santo Tomás qué buen pase de verdad de parte del número 15 Alejandro Fernández para Alan Fernández el número 14 un pase que dibujadito del lado derecho que pone los primeros puntos en el marcador para el equipo de Cuernavaca como les hemos estado comentando por supuesto que este partido al menos en el papel podría verse como el más justo de toda la temporada puesto que se está jugando el 1 contra el 2 el récord perfecto de Águilas Blancas frente al 6-1 de Linces así que vemos al 1 contra el 2 los dos mejores de la temporada regular batiéndose por el campeonato vendrá la patada de salida regresando la cortesía patada de raza que está tomando el número 21 de Águilas Blancas por la izquierda buen regreso hasta la yarda 40-41 aproximadamente de Arat Ríos el número 21 que desde ahí desde la yarda 41 vendrá el equipo de Águilas Blancas a la ofensiva de nueva cuenta por supuesto con el equipo de lujo con el primer equipo con José Ángel Gutiérrez en los controles este coreback que se cansó de hacer anotaciones frente a sus 12 pasados rivales y en esta ocasión veremos si vienen las cosas el pase Coy cerquita cerquita número 14 con las uñas se lo iba a llevar pero no logra la recepción Alan Muñiz segunda oportunidad pero hay que tener cuidado por la defensiva secundaria de Linces ya que en esta ocasión estuvieron muy cerca de completarles este pase que seguramente se hubiera traducido en dividendos segunda oportunidad cover 2 de la defensiva José Ángel por tierra como es su costumbre rompiendo tacleadas espera el bloqueo primero y 10 saliendo del terreno apenas cruzando medio campo y será primera oportunidad y 10 para avanzar José Ángel Gutiérrez demostrando porque es uno de los corebacks más destacados de la liga en la UNEFA hoy un tiempo fuera solicitado por el equipo de Águilas Blancas así que aprovechamos para agradecer su atención por supuesto a través de www.maximoavance.com los saludamos con gusto soy Jassael Gómez una transmisión que iniciamos un poquito tarde pero con el gusto de siempre llevándoles lo mejor de fútbol americano nacional a sus monitores y sus pantallas el día de hoy por cierto extrañando el coach Andoval que anda trabajando en otros frentes un saludo para el coach quien es nuestro analista en cada partido que hemos transmitido con gusto para ustedes retomando la narración vendrá la primera oportunidad del equipo de Águilas Blancas de los volátiles de Santo Tomás en los controles por supuesto José Ángel Gutiérrez hacia atrás viendo viene la carga se escapa ¿no? ¿a dónde vas? dijo el número 55 del equipo del INSE y no hay avance vimos a Julian logrando la captura para el equipo de Cuernavaca de nueva cuenta hay un tiempo fuera solicitado en el terreno aquí en el campo de Águilas Blancas un campo de gran tradición por supuesto para toda la familia del fútbol americano nacional todas las categorías de Águilas Blancas con sus grandes resultados últimamente en Liga Mayor pues no ha sido lo esperado sin embargo por supuesto la tradición de historia no se puede negar y seguramente pronto lo veremos en los grandes planos que se merece estar el equipo representativo del Instituto Politécnico Nacional de la segunda oportunidad para el equipo de Águilas Blancas la gente de los Vinces Cuernavaca hace ruido formación y tres receptores del lado derecho hacia allá va el pase número 14 completando llegando cruzando la línea del primero y diez Alan Muñiz en la recepción y moviendo las cadenas de nueva cuenta para otro avance importante de las Águilas Blancas les comentaba hace unos instantes que se cansó de hacerle anotaciones José Ángel Gutiérrez al equipo de los Vinces Toluca hace dos juegos en el último juego de temporada regular esto seguramente le dio mucha confianza a la ya por si demostrada calidad primera oportunidad del pase uy se le fue las manos al número 23 Rodrigo Gallardo raro ver un pase soltado de parte de Gallardo regularmente tiene las manos muy seguras pero en esta ocasión no fue así tal vez influyó un poco que el pasto sintético de Santo Tomás está un poco húmedo debido a la lluvia que nos ha rociado en esta tarde de viernes según la oportunidad hacia atrás el correo a Gallardo primero y 10 para el equipo de Águilas Blancas hay un tiempo fuera nueva cuenta solicitado por el equipo de los Vinces así que una pequeña pausa en el terreno de juego estamos viendo está marcando el árbitro perfecto bueno entonces vendrá la primera oportunidad ya muy cerca tocando la puerta del equipo de las Águilas Blancas que está jugando conforme al libro que está haciendo lo que sabe hacer mejor en la campaña como la ofensiva número uno y la defensiva número uno de las siete semanas que nos disfrutamos a los volátiles del Santo Tomás primera oportunidad hacia atrás Gutiérrez buscando el receptor lo consigue y salto que dicen los árbitros anotación de nueva cuenta logrando la anotación Águilas Blancas con una línea recta de José Ángel Gutiérrez y le pone todavía más puntos a la casa 27 a 7 el marcador en Santo Tomás vendrá el intento del extra para cerrar los 28 puntos hasta el momento el extra es bueno 28 a 7 las Águilas Blancas ganando la final de la categoría juvenil al equipo de los linces Cuernavaca aún queda mucha historia por escribir así que que no baje el ánimo del equipo de los linces Cuernavaca por supuesto una tribuna nutrida del equipo de Cuernavaca que nos acompañan esta tarde que se está viendo lleno de ánimos a pesar de la lluvia de igual manera que decir de la tribuna de las Águilas Blancas como siempre con muchísimo ánimo con muchísimas ganas la lluvia no es algo que detenga a esas tribunas de ambas escuadras vendrá la patada de salida de nueva cuenta del equipo de Santo Tomás el equipo de Águilas Blancas demostrando por supuesto esta calidad ofensiva que le hemos visto en cada uno de sus encuentros obviamente la mano del coach la vacida se ha visto muy pero muy muy de cerca muy importante en estos volátiles viene la patada de despeje por el centro consiguiendo un avance corto llegando a la yarda número 45 y desde ahí de nueva cuenta iniciará una ofensiva más del equipo del INSS Cuernavaca quienes por cierto deben de poner números al marcador para que no no se les vaya de manera definitiva el equipo de Águilas Blancas que hasta el momento está dominando que está en su patio y que no quieren dar dejar ningún cabo suelto en esta tarde rumbo al campeonato de la UNEFA primera oportunidad y 10 por avanzar dando las señales el coreback número 15 del equipo del INSS formación y tres receptores del lado derecho mostraba carga al equipo de Águilas Blancas capturado se tardó un segundo de más dudó el coreback número 15 del equipo del INSS Alejandro Fernández y eso bastó para que el equipo de Águilas Blancas tenga la captura cuando estamos llegando al medio tiempo se acabaron los primeros dos cuartos del partido y el marcador dice 28 puntos para las Águilas Blancas 7 puntos para los INSS vamos a una pausa a través de máximoavance.com y regresamos con más acción del segundo medio ya estamos de regreso a través de máximoavance.com la final de la conferencia 4 de la categoría juvenil de la UNEFA Águilas Blancas hasta el momento ganando 28 puntos contra 7 en un partido que por instantes parece que reacciona el equipo de los INSS del equipo de Cornel Navaca pero la contundencia del equipo de las Águilas Blancas ha sido mayor al menos en la primera mitad por supuesto ambos equipos como reiteradas ocasiones les he mencionado ocuparon los lugares 1 y 2 respectivamente de los standings finales de la conferencia Águilas Blancas con 7 ganando 0 perdidos y Linces con 6-1 una diferencia por cierto importante del equipo hasta el momento de Águilas Blancas de 272 puntos a favor y 68 en contra mientras que los Linces a 6 partidos llegaron con 243 y 96 en contra todo listo en el casco de Santo Tomás para que inicie la segunda mitad el tercer cuarto a través de máximoavance.com los saludo con gusto jazael gómez transmitiendo en directo desde el casco de Santo Tomás el frío por cierto no ha mermado a ninguna de las aficiones que están apoyando con todo afortunadamente la lluvia ha cesado y ya nos estamos mojando pero ya el daño está hecho 28 puntos contra 0 le repito el marcador hasta el momento en esta final de la categoría juvenil de la UNEFA vendrá la patada de salida del equipo de Águilas Blancas que levanta el jugador que puede ser importante cerca del medio campo el número uno del equipo de Linces Cuernavaca Daniel Fierro levantando el ladarido de la tribuna de los Linces que no se da por vencido y que está dispuesto a remontar este marcador por cierto escuchábamos comentarios al medio tiempo acerca de que el fútbol americano no se acaba así que vamos a ver que dice como última palabra el equipo de Linces primera oportunidad y es para avanzar la directa el número 19 por el centro consiguiendo cuatro yardas en primera oportunidad el número 15 Alejandro Fernández en la carrera por el centro vendrá la segunda oportunidad y seis por avanzar para el equipo de Cuernavaca el equipo de la ciudad de la terna primavera que está intentando reaccionar que quiere ponerle números al marcador según la oportunidad la misma jugada por el centro rompiendo tacleados llegando muy cerca de la primera oportunidad será tercera y una por avanzar para el equipo de Linces Cuernavaca por el centro repitiendo la jugada la dosis la misma medicina a la defensiva de Águilas Blancas que está reaccionando un instante tarde y eso es suficiente para que consigan unas yardas importantes el equipo de Linces formación y dos receptores del lado derecho dos del lado izquierdo vendrá la jugada en nueva cuenta la misma ruta hacia adelante le faltaba un par de yardas primero y diez el número 15 Alejandro Fernández el equipo de Linces que como les comentaba anteriormente tuvieron buena cosecha de puntos durante la temporada y esto nos hace por supuesto un rival muy peligroso primera oportunidad por tierra el número 7 corriendo rompiendo tecleadas por el lado derecho consiguiendo seis yardas en la primera oportunidad el número 7 Jaime Contreras moviendo las cadenas poco a poco iniciando tambor batiente esas en una mitad por supuesto con muchos ánimos es una final no es cualquier cosa no es cualquier tarde la que está jugando ambas escuadras segunda oportunidad para el equipo de Cuernavaca el centro el pase rápido con el número 19 que es detenido de inmediato no hay avance el balón lo tenía Luis Fernando Suárez el número 19 del equipo de Linces que fue detenido de inmediato por la defensiva de Santo Tomás tercera oportunidad perdieron unas cuantas yardas así que será tercero y seis por avanzar de Linces a ver si convierte a ver de que forma está iniciando esta segunda mitad ojalá que lo haga de la mejor manera segunda oportunidad tres receptores del lado derecho la señal el centro ahí se planta el Cuernavaca uy uy se le fue el balón de las manos al número 4 Marco Antonio Campo de esas jugadas peligrosas que dejan pues muy a la orden de cualquier defensivo que pueda interceptarlas afortunadamente para la causa de Cuernavaca pues no fue así y vendrá la cuarta oportunidad y se la va a jugar el equipo de Linces por supuesto necesitan puntos necesitan reaccionar y ponerse en el marcador tres receptores del lado derecho silbatazos de los árbitros hay un tiempo fuera solicitado por el equipo de Linces en el terreno de juego era cuarta oportunidad o es cuarta oportunidad mejor dicho y seis por avanzar después de este pase fallido que estuvo a punto de ser interceptado por parte del equipo de las Águilas Blancas las cuales hasta el momento por si usted no se acaba de sintonizar están ganando veintiocho puntos contra siete la final de la categoría juvenil y se está jugando el tercer cuarto vendrá la cuarta oportunidad y seis por avanzar importante jugada para el equipo de Cuernavaca que necesita puntos que necesita reaccionar en el marcador y por supuesto el coach lo sabe el coach Miguel Ángel Estrada lo sabe por supuesto pues tiene que ser agresivo en el juego al inicio del tercer cuarto presión de parte de la defensiva de Águilas Blancas que está mostrando un cover dos formación y hacia atrás el corevaca Alejandro Fernández presenta pase interceptado después de que petiera la mano peligrosamente el número 27 y reacciona las Águilas Blancas Aldo Aranda número 27 se lleva el balón y se acabó la ofensiva del equipo de los en manos de Aldo Aranda que se lleva la intercepción que avanza unas cuantas yardas hacia adelante y que le da la primera oportunidad a la ofensiva de Santo Tomás formación y por el centro el número 23 número 21 por la derecha detenido de inmediato Arate Ríos el número 21 corredor del equipo de las Águilas Blancas que de igual forma están moviendo el balón poco a poco consiguen dos yardas en primera oportunidad será segunda y ocho un partido que se está poniendo cada vez mejor y los nervios empiezan a ser factor segunda oportunidad formación T rola el coreback por el centro rompiendo tecladas lado derecho vamos a ver buenos bloqueos cruza medio campo y un poquito más José Ángel Gutiérrez el número uno haciendo daño a las piernas y la velocidad del coreback de las Águilas Blancas el cual por supuesto siempre siempre será factor en los partidos de los Dinda y Blanco que tienen primera oportunidad que de nueva cuenta tienen el balón en su poder vendrá por el centro número 22 Brandon Aguilar una jugada que les da cinco yardas cinco cuatro yardas en la primera oportunidad vendrá segunda para el equipo de las Águilas Blancas en los controles por supuesto José Ángel Gutiérrez que va hacia adelante la jugada personal cuidado cuidado cruza la línea del primero y diez y vendrá de nueva cuenta la primera oportunidad para el equipo de Águilas Blancas que está moviendo el balón y que ya está prácticamente en la yarda 30 del territorio de los Linces Cuernavaca el equipo de Cuernavaca por cierto que de nueva cuenta pues pues por momentos tiene destellos importantes pero no ha logrado ser la jugada importante primera oportunidad Gutiérrez en los controles por el centro por el lado izquierdo de inmediato detenido en la línea original el número 21 Arad Ríos intentaba la jugada por el lado izquierdo sin embargo buena la reacción de la defensiva del equipo de los Linces Cuernavaca una defensiva que permitió muy pocos puntos durante la campaña únicamente 96 puntos los que recibió el equipo de Cuernavaca hacia atrás el coreback el líder del equipo rompiendo tacleadas que piernas tiene se tira hacia adelante consiguiendo tres yardas José Ángel Gutiérrez el coreback del equipo de las Águilas Blancas de Santo Tomás José Ángel Gutiérrez que ha hecho daño en reiteradas ocasiones a todos los equipos a los que ha enfrentado y que por cierto en los partidos anteriores pues ha tenido descanso por los marcadores anulgados no es el caso en esta tarde teniendo cuenta por el centro Gutiérrez detenido avanzando únicamente dos yardas en esta ocasión detenido bien la reacción del número 44 del equipo de Cuernavaca el jugador Cristian Goitia reaccionando bien ante el embate de Gutiérrez tiempo fuera solicitado por Águilas Blancas a decidir al coach el abastida que es lo que va a ser en esta cuarta oportunidad importante porque este este avance puede darle ya pues una ventaja que podría ser mucho más importante a los volátiles de Guinda y Blanco por supuesto hay nerviosismo de ambos lados se juegan el campeonato en esta tarde noche en la Ciudad de México este partido que se está jugando con la localidad de Águilas Blancas por supuesto por esa pequeña diferencia que hizo la derrota que sufrieron los linces a manos de las Águilas Blancas vendrá cuarta oportunidad y se la va a jugar el equipo de Santo Tomás la tribuna de los linces apoyando la defensiva y alentándolos a que detengan este avance de las Águilas Blancas cuarta oportunidad y seis por avanzar formación y tres receptores del lado derecho uno del lado izquierdo uno del lado derecho Gutiérrez hacia atrás mostrando el pase viene el pase al centro solito número 14 baja la línea que le pone que le pone José Ángel Gutiérrez Alan Muñiz en la recepción muy importante y está tocando la puerta de nueva cuenta el equipo de las Águilas Blancas una jugada muy importante mencionábamos hay castigo en la jugada ante la galabría por supuesto de los aficionados de los linces así que se va a repetir la cuarta oportunidad no es primera oportunidad aquí se estaba viendo eso por parte de las cadenas pero no es primera oportunidad y diez por avanzar para el equipo de las Águilas Blancas dos receptores del lado derecho dos del izquierdo viene el pase al centro muy arriba buscaba el número 83 Ricardo Aviña viene la cobertura la defensiva del equipo de linces aunque el pase realmente era inatrapable aunque peligroso segunda oportunidad las mismas diez por avanzar José Ángel Gutiérrez en los controles viene el centro por tierra el número 32 por el centro detenido de inmediato era Carlos Daniel Soto el número 32 sin embargo la reacción excelente de la defensiva del linces que lo está haciendo muy bien el número 59 Luis Enrique Camacho una tacleada muy importante porque están deteniendo el avance de las Águilas Blancas va a tercera oportunidad vendrá a tercera oportunidad dos receptores del lado izquierdo hacia atrás Gutiérrez detenido y Balbanos adelante recupera las Águilas Blancas uy qué susto qué susto se acaba de llevar el equipo de las Águilas Blancas vendrá a cuarta oportunidad sorprenden a José Ángel Gutiérrez en esta ocasión bien 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 la velocidad que mostró el equipo del linces al caerle de inmediato al coreback de las Águilas Blancas José Ángel Gutiérrez cuarta oportunidad de nueva cuenta y van por ella el equipo de las Águilas Blancas tres receptores del lado derecho uno del lado izquierdo uno del derecho hacia atrás José Ángel viene el pase interceptado y viene el regreso del equipo del INSEES una intercepción muy pero muy importante y por supuesto hay que celebrarla el número nueve el defensivo Jesús Romero es una jugada importante oxígeno puro para el equipo del INSEES una intercepción que sin duda alguna le está poniendo vida nueva a este partido porque todo parecía indicar que el equipo de Santo Tomás iba a anotar la nueva cuenta pero no fue así así que va de nuevo va al terreno de juego la ofensiva del equipo de los INSEES Cuernavaca en los controles el número 15 Alejandro Fernández uy el centro es muy malo cuidado esa jugada puede ser importante suelta el balón el pase uy incompleto parecía que Alejandro hacía una jugada importante de hecho soltó un pase bastante bueno pero pero no se lo logró llevar el número 32 del equipo del INSEES era Josué Salazar el receptor abierto no se lo lleva de manera increíble jugada desafortunada para el equipo del INSEES por las 12 errores el primero en el centro el segundo en ese pase que era bastante atrapable según la oportunidad y 10 por avanzar dos receptores del lado derecho dos del izquierdo formación y vamos a ver que manda el staff de cocheo del INSEES viene la señal de Alejandro Fernández el centro hacia atrás el pase uy el pase adelantadito buscando el número 19 Luis Fernando Suárez y de nueva cuenta fallando pases en teoría sencillos el equipo del INSEES Cuernavaca y esto al final del día puede ser de mucho peso para el resultado final de esta tarde noche ya cayendo la noche de hecho aquí en el casco de Santo Tomás y veremos la tercera oportunidad dos receptores del lado derecho dos del izquierdo formación y hacia atrás Alejandro Fernández viene el centro busca de nueva cuenta el pase ahí lo suelta con presión completo que jugada tan importante número 32 que agallas que concentración con Luis Salazar llevándose una palomita dibujada perfecta que le tiró Alejandro Fernández cruza medio campo y atacan de manera importante los lince Cuernavaca que jugada de verdad acabamos de ver de esas que te emocionan hasta la médula y vendrá la primera oportunidad tres receptores del lado izquierdo vendrá de nueva cuenta el pase adelantado buscaba el número 19 Luis Fernando Suárez vendrá segunda oportunidad de las mismas diez para avanzar se está teniendo confianza Alejandro Fernández ojalá que lo capitalice como en la jugada anterior con un con pases completos que levanten de la tribuna y por supuesto que le den números a la casa segunda oportunidad diez para avanzar tres receptores del lado izquierdo uno del derecho de nueva cuenta viene el pase el pase el pase y no se lo pudo llevar el receptor de los lince ante todo el ladrido de la tribuna que no lo puede creer simplemente no lo puede creer al igual que un servidor vendrá tercera el número 14 Alan Fernández estuvo cerca el pase fue dibujado perfecto del brazo de Alejandro Fernández pero no se lo pudo llevar tercera oportunidad formación y dos receptores de cada lado cuarta oportunidad para el equipo del inces el centro hacia atrás Fernández una finta al centro de Fernández a Fernández primero y diez y avanzan los vistas cuernodaca de nueva cuenta moviendo las cadenas de forma importante y constante sobre todo ha habido ya dos situaciones en las cuales parecía que estaba perdida la causa para el equipo de Cuernavaca pero no fue así sacan la casta el punto honor y están avanzando pian pianito y a ver si esta es la buena para el equipo de Cuernavaca dos receptores del lado derecho formación es y hacia adelante el número 15 se desliza consiguiendo cinco o seis yardas en primera oportunidad vendrá segunda aquí en el casco de Santo Tomás a través de máximoavance.com para todos ustedes con el gusto de siempre Jasael Gómez transmitiendo desde el casco de Santo Tomás junto con el ingeniero Alberto Callejas la jugada buena jugada de parte de Cuernavaca que está avanzando como les comentábamos poco a poco pero ahí va hay una pausa en el terreno así que está muy cerca el equipo de Cuernavaca de conseguir una anotación más que pondría esto un poco más cerrado un partido que hasta el momento por supuesto pues ha sido bastante bueno como les comentábamos durante la transmisión que el equipo de Cuernavaca ha mostrado cosas interesantes a la ofensiva y también por supuesto también a la defensiva con algunas acciones importantes pero que no han logrado cuajar capitalizar estas oportunidades y a ver si esta es la buena a ver si es la ocasión en las que reacciona el equipo de la ciudad de la eterna primavera aquí por lo pronto en este viernes 27 de mayo ya nos cayó la noche Inge así que aquí estamos con el gusto de siempre mojados y todo pero con el gusto de siempre saludándolos a toda la afición del fútbol americano nacional a toda la gran familia un saludo de parte de maximavance.com gracias por seguir la transmisión primero gol para el equipo de Linces hacia atrás Alejandro Fernández el pase incompleto al último al último no se logró quedar con él vendrá la segunda oportunidad y gol para el equipo de Linces a ver si logran anotar están motivados por supuesto han dominado de cierta forma esta segunda mitad la personal Alejandro y que dicen los árbitros no se queda a dos yarditas de anotar y vendrá la tercera oportunidad y anotación obviamente el estruendo de parte de la tribuna de las blancas no se puede esperar haciendo presión Alejandro Fernández que vaya nueva cuenta por el centro la personal se tira y anotación la personal Alejandro Fernández anota por el centro y le ponen nuevos números a la casa y al marcador hasta el momento hay las blancas 28 Linces 13 eso le está poniendo interesante vamos a ver si el extra es bueno el extra es bueno y el marcador se pone 28 puntos a 14 todavía en favor de las águilas blancas pero ojo ojo ha mostrado cosas muy interesantes en esta ofensiva el equipo de Linces y por supuesto a la defensiva con esa intercepción que fue la que desembocó a estos 7 puntos del equipo de Cuernavaca que están cada vez más cerca de ponerse en esta pelea están a dos anotaciones únicamente podemos decir que está prácticamente a nada y ahora vienen los pupilos del coach en la bastida los filters es el número 14 Alan Muñiz y el número 21 Arad Ríos ambos jugadores muy importantes de gran calidad y vendrá la patada de salida del equipo de Cuernavaca ahí está la patada al costado sale o no sale sí hay pañuelo por supuesto así que vendrán desde la yarda número 35 los volatiles de Santo Tomás después de este castigo cometido por el patrador del equipo del INSES de estos castigos que a veces suenan un poco increíbles pero pues suele suele darse esas situaciones así que desde la yarda 35 vendrá el equipo de las águilas blancas de nueva cuenta los volatiles de Santo Tomás con José Ángel Gutiérrez en los controles intentando hacer una anotación más pero por supuesto la última palabra la tendrá el equipo del INSES con una defensiva que se está cerrando y que se está creciendo de forma importante en este tercer cuarto primera oportunidad tres receptores del lado derecho por el centro viene rompiendo tacleadas del lado derecho vamos a ver inició rompe tacleadas una vez más cruza medio campo casi a la 40 José Ángel Gutiérrez cuánto daño hace Gutiérrez la verdad es un jugadorazo hay que decir que José Ángel Gutiérrez es un jugadorazo que hace las cosas pues las cosas que uno cuando uno piensa que van a detenerlo todavía da el extra en esta ocasión empezó por el centro iba al costado derecho un par de tacleadas de hecho lo toman pero tiene una fuerza impresionante obviamente con un 1.75 de estatura y sus 70 pesos de kilos 70 kilos de peso perdón pues lo hace bastante bien José Ángel cuando está terminando el tercer cuarto y nos vamos al último episodio de esta final 28 puntos a 14 finalizando el tercer cuarto a través de maximumavance.com punto com primera oportunidad por el lado derecho el corredor dando la vuelta a la esquina consiguiendo otro primero y 10 el número 10 Ángel Elira Cardona bonita la carrera por el lado derecho rompiendo tacleadas y por supuesto mostrando poder de hecho no llegó se quedó muy cerca será segunda oportunidad y corto avance por jugar dos receptores del lado derecho del lado izquierdo tres del lado derecho José Ángel de nueva cuenta hacia el centro cruzando la línea del primero y 10 José Ángel Gutiérrez y de nueva cuenta moviendo las cadenas el coreback de las Águilas Blancas que importante de verdad hay que resaltar que importante es tener un coreback con esa seguridad obviamente tanto en el pase como en la carrera como lo es José Ángel que ha sido destacadísimo durante toda la campaña y lo está demostrando en esta noche que tiene que cerrar con broche de oro primera oportunidad y 10 por avanzar por el lado derecho el número 23 rompiendo tacleado saltando consiguiendo cinco yardas Rodrigo Gallardo número 23 de Águilas Blancas corredor vendrá la segunda oportunidad jugando en serie el equipo de Águilas Blancas demostrando que se están tomando muy en serio la reacción del equipo de Los Dinces por el centro el número 10 cruzando la si cruzando de hecho la marca del primero y 10 Ángel en lira moviendo las cadenas de nueva cuenta el equipo de Águilas Blancas hay castigo castigo de ambos lados ahí está marcando el árbitro de los castigos así que entra la segunda oportunidad para el equipo de las Águilas Blancas ah caray ahora sí que nos quedamos un poco callados Inge porque parecía que había marcado un castigo en contra del Inge después de en contra de Águilas Blancas y finalmente dice juega 10 primero y 10 dos receptores del lado izquierdo por el centro de nueva cuenta la carrera la carrera rompe de la carrera rompe de la carrera rompe de la carrera rompe José Ángel Gutiérrez de nueva cuenta mostrando su valía el número uno de las Águilas Blancas poniendo el marcador ya 34 puntos contra 14 una anotación importantísima para el equipo de Santo Tomás en el último cuarto qué forma de verdad de correr de José Ángel rompiendo tacleados y cambiando de dirección cuando estamos viendo el extra que es bueno 35 puntos a 14 el marcador en el último cuarto directamente desde el casco de Santo Tomás la final de la categoría juvenil de la UNEFA a través de MáximoAvance.com los saluda con gusto Casael Gómez cuando está llegando con nosotros nuestro compañero Daniel Daniel ya la garganta se me está secando hermano creo que es lo único que tenemos seco en esta tarde pero pues bueno ya bienvenido a la transmisión así es ya aquí llegando por fin al casco de Santo Tomás y nos encontramos que en los últimos dos minutos una serie de los linces Cuernavaca después de una intercepción cuando las Águilas Blancas amenazaban anotan seis puntos más y las Águilas Blancas contestan de manera rápida para por medio de este número uno Ángel el mariscal de campo estelar de los volátiles de Santo Tomás volver a anotar así que el juego está bueno cuarto cuarto y en este cuarto las Águilas Blancas quieren dejar claro que ellos quieren ser los campeones de la conferencia uno de la UNEFA en esta temporada de primavera dos mil dieciséis es correcto Daniel como viene la patada de salida del equipo de las Águilas Blancas viene el regreso del equipo de los vinces Cuernavaca por el centro llegando a la yarda treinta y seis adelantito y vendrá de nueva cuenta el equipo de los vinces Cuernavaca que comentaba durante todo el partido que han tenido buenos destellos sin embargo al final no logran hacer la jugada importante más que en un par de ocasiones como está diciendo el marcador hasta el momento catorce puntos únicamente si es un equipo muy talentoso este de los Lins Cuernavaca con un físico que gusta que llama la atención con un mariscal de campo con mucha experiencia en todas sus filas tiene gran talento este conjunto pero si le ha faltado el ser más contundentes en este partido en la gran final y algo que las Águilas Blancas han encargado de realizar así que la diferencia en el marcador es esa que los Lins Cuernavaca no han querido ser contundentes no han querido concretar pero es el momento si quieren hacer algo los Lins Cuernavaca tienen que hacerlo en esta serie ofensiva así es Daniel primera oportunidad y 10 por avanzar el equipo de Lins Cuernavaca hacia atrás Alejandro Fernández viene el pase largo se los llevó por piernas y le faltó brazo Fernández un pase que parecía que daba para más mi querido Daniel más bien le sobró le sobraron como 10 yardas ahí en la potencia de Fernández que vuelve a mostrar la bazooka que tiene en el brazo derecho en esta jugada que le gusta mucho mandar al staff de los Lins que rola por un lado en esta ocasión fue hacia el lado derecho y tira el poste contrario para que en la cobertura uno a uno sus receptores en esta ocasión tenía ventaja pero el pase se queda un poco largo segunda oportunidad y es para avanzar hacia atrás Fernández el pase al lado izquierdo bueno la recepción consiguiendo 6 yardas en segunda oportunidad vendrá la tercera Daniel ¿cómo has visto hasta el momento a la defensiva de Islas Blancas que se ha visto pues por momentos dominada por la ofensiva de los Lins si me parece que la mayor fortaleza de los Lins es su línea ofensiva es por eso que Fernández está muy tranquilo prácticamente no le meten presión y las Águilas Blancas apuestan a cubrir a tapar todas las zonas disponibles para que los envíos de Fernández no tengan un blanco fácil sin embargo les han movido el balón aquí es un pase incompleto pero estas jugadas de cruzados de trayectorias cruzadas le está haciendo mucho daño a las Águilas Blancas porque principalmente no le meten presión al coreback y segundo dejan huecos que no alcanzan a cubrir sus linebackers principalmente vimos un pase que nos gustaba Fernández al número 4 Marco Antonio Campo vendrá la cuarta por unidad y por supuesto que jugarse el todo por el todo ya en este cuarto en este cuarto cuarto la jugada directa de Fernández que se quedó cerca pero al parecer no llegó vamos a ver dónde ponen el balón los árbitros así es mueven las cadenas será primero y 10 para el equipo de los linces Cuernavaca que de nueva cuenta están moviendo el balón poco a poco pero constante aprovechando ahí la fortaleza de la línea ofensiva que como lo menciono es yo creo su mejor unidad de este equipo ahí Fernández se lanza atrás de ellos y luego va a mover las cadenas para primera oportunidad y ahí vienen los linces tienen que anotar rápido también si quieren ponerse en el partido tienen que no establecer series tan trabajadas tienen que ser más explosivos porque el tiempo ya juega en contra de ellos así es este es un pase incompleto buscaban el número 19 Luis Fernando Suárez el corebaque Fernández lo buscaba del lado derecho sin embargo pues no logra completar el pase y vendrá la segunda oportunidad importante lo que mencionas Daniel fíjate que que es muy 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 importante que anoten rápidamente el equipo del inces porque pues el tiempo ya es factor en estos momentos en contra del equipo de Cuernavaca viene el pase encantado se rompe la jugada de nueva cuenta intenta sale por piernas y abandono el terreno faltándole un par de yarditas para conseguir la primera anotación la primera oportunidad si ahí mostrando la habilidad qué gran corebaque Fernández sin duda alguna ahí mostrando la paciencia se sale de la bolsa se vuelve a cuadrar para tirar y ya en el último momento cuando ve que no hay ninguna opción decide correr y lo hace muy bien porque además se protege saliendo del campo mostrando el gran talento que tiene este mariscal de campo tercera oportunidad y corto es correcto dos receptores del lado derecho la misma cantidad del lado izquierdo formación y hacia atrás Fernández se planta viene el pase completo adelantito de la yarda 45 Daniel y moviendo las cadenas el equipo de Cuernavaca gran envío de Fernández conectando ahí en una trayectoria de escuadra adentro aprovechando que cuando se abren en formación con cuatro receptores dos de cada lado la defensiva de las águilas blancas también se abre entonces dejan esos espacios principalmente la ventana de las escuadras dentro libre para que Fernández pueda conectar y con el tiempo que la línea le da los puede hacer pedazos primera oportunidad y diez por avanzar hacia atrás Fernández de nueva cuenta ante la presión el pase era otra escuadrita adentro buscaba a la distancia veo el número catorce su tocayo de apellido también Fernández por cierto pero no lo pudo localizar así es trataba de conectar de Fernández para Fernández y nuevamente la escuadrita adentro ahora la buscó por el otro lado pero una buena cobertura a la defensiva cabe mencionarlo de parte del defensivo de las águilas blancas así que segunda oportunidad y las mismas diez y vamos a ver de qué está hecha la defensiva de las águilas blancas Formación y Fernández dando la señal dos receptores de cada lado viene la presión de nueva cuenta del equipo de águilas blancas y forzan a soltar antes la presión venía por parte del número siete de águilas blancas Iván Edmundo Carmona que está presionando en reiteradas ocasiones a Fernández y obligándolo a cometer el error sí él es el mejor hombre a la defensiva para meterle presión al mariscal de campo este número siete de las águilas blancas que tuvo una gran pero gran temporada ahí sobresaliendo en el trabajo y ahorita metiéndole presión a este mismo Fernández así que tercera oportunidad y las mismas diez yardas por avanzar y es importante que logren contener la presión principalmente de el cazacabezas número siete tercera oportunidad diez por avanzar la señal de Fernández el centro poquitito alto la presión por parte de águilas blancas y ahora sí Daniel Iván Edmundo Carmona como lo mencionabas demostrando por qué la defensiva de águilas blancas fue la número uno durante toda la temporada sí ya lo hablábamos la jugada anterior Carmona es un prácticamente cazador de cabezas y aquí demuestra por qué además de que las águilas blancas presentan tres frontales y en esta jugada le cargan con uno más eso destantea a la línea ofensiva de los linces y ya no saben cómo proteger a Fernández que finalmente es capturado así que entrará cuarta oportunidad y dieciséis yardas para la marca del primero y diez jugada importantísima muy importante y difícil jugada para el equipo de Cuernavaca obviamente ante la presión el estruendo de la porra de las águilas blancas formación y dos receptores de cada lado hacia atrás Fernández de nuevo contra la presión del número siete interceptado el pase perfecto la jugada por parte del equipo de águilas blancas y se va a la treinta a la veinte a la diez no cerquita jugada importante del número veintidós Brandon Aguilar Daniel la defensiva de águilas blancas pegando y pegando duro si gran jugada la defensiva espectacular Brandon Aguilar número veintidós atravesándose en el envío de Fernández que lo telegrafió todo todo el tiempo lo cascó desde su posición de septi y a punto de hacerle un pick six a Fernández y esta defensiva de las águilas blancas demostrando por qué fueron la defensiva número uno y aquí los momentos importantes nada más y nada menos que en la gran final sacando la casta y poniendo a su equipo en posición de anotar y ampliar la ventaja en esta final de primavera 2016 de la juvenil de la conferencia uno de Onefa vendrá de nueva cuenta el equipo de las águilas blancas ya intentando incluso ponerle pues otro clavo al ataúd como se dice comúnmente en el argot ya en los controles el número dos Marco Antonio Alcalá que va por tierra la personal intenta y anotación de nueva cuenta Águilas blancas anotando ahora el correo suplente el número dos Marco Antonio Alcalá y esto se está poniendo 41 puntos al 14 ya este fue el último clavo al ataúd anímicamente ya es el golpe que faltaba para liquidar este encuentro ya vemos las caras largas en la banca de los linces después de una intercepción viene en la siguiente jugada el touchdown con nuevo mariscal de campo en la persona del número dos Marco Antonio Alcalá que gran parte de la temporada fue el encargado de llevar los controles del ataque de este equipo de las águilas blancas así que hoy tiene su participación en la final y nada más y nada menos que con un touchdown que prácticamente el balde de agua fría como se conoce vamos a esperar que los linces quieran reaccionar y no bajen la guardia porque si no esto se ampliaría en la ventaja en el marcador que lejano mi querido Daniel que lejano se ve esa semana tres cuando las águilas blancas le pegan 21 a 12 a los linces Cuernavaca un partido que fue obviamente muchísimo más cerrado también aquí en Santo Tomás que lejano se ve ese partido porque el día de hoy hay que ser honestos los volátiles han dominado y han dominado bien yo estuve siguiendo la temporada y por razones especiales de esta conferencia uno y me parece que las águilas blancas fueron un equipo que fueron creciendo 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 y hoy llegan a la final en el mejor momento posible sin lesiones con sus jugadores al máximo nivel a tope y los linces Cuernavaca al contrario ellos fueron un equipo que toda la temporada se mantuvo en el mismo nivel ni más ni menos en el mismo nivel tan es así que todos los equipos crecieron en la semifinal los linces Cuernavaca sufrieron para ganar las fantasmas el cual en la primera jornada en la segunda jornada me recuerdo le habían ganado por diferencia de casi 30 puntos un equipo que no avanza un equipo que no crece se encuentra el mismo equipo de fantasmas en la semifinal y le ganan por 3 puntos y hoy en la gran final se enfrentan a un equipo de águilas blancas que viene trabajando de menos a más y se están llevando prácticamente una paliza es correcto cuando viene el regreso del equipo de linces si la verdad coincido contigo Daniel la realidad es que el equipo de águilas blancas en los últimos 3 partidos ha sido una máquina total de hacer puntos se han cansado incluso te podría decir con esa expresión que se han cansado José Ángel Gutiérrez en especial de hacer puntos por todos lados y ya mostrando el coreback suplente eso duele y duele en serio sí, no, inclusive en los últimos 3 partidos se dio el lujo de meter a su tercer coreback a su cuarto coreback y el equipo funcionaba de la misma forma entonces eso es un buen trabajo nosotros ahí hicimos alguna vez el comentario de que estos linces cuernabaca tienen gran material humano gran potencial pero creo que en la parte del cocheo es donde tienen que meterle segunda velocidad porque me parece que el equipo está rebasando al cocheo cosa que del otro lado en las Águilas Blancas se ve el trabajo de la caja el trabajo del staff haciendo jugar a este equipo a este nivel es correcto viene primera oportunidad dos receptores de cada lado viene Fernández hacia atrás te tiene que tirar pases el pase en esta ocasión se queda muy corto buscaba a Fernández no me cuenta la fórmula de Fernández a Fernández y vendrá segunda oportunidad sí, ahí trataba de conectar una trayectoria de comeback con este número 14 sin embargo el envío de Fernández se queda corto y parece que la potencia del brazo que de verdad la tiene este coreback se le está acabando pero yo creo que va más por la parte anímica la parte motivacional de talento ya Fernández este pase en el primer cuarto segundo cuarto lo hubiera puesto sin ningún problema segunda oportunidad las mismas 10 por avanzar y de nueva cuenta formación y dos receptores de cada lado Fernández hacia atrás con presión perfecto el envío al centro con el número 19 Luis Fernando Suárez se lleva el balazo que soltó Fernández lo mencionaste y le mencionaste bien qué brazo tiene Fernández gran envío gran envío gran jugada por parte de coreback y receptor y esto le devuelve ahí un poco el ánimo a este conjunto de los linces que tienen que anotar rápido para que el ánimo vuelva a subir y ahí aprovechando este pase le gusta mucho a la escuadra de los linces atacar las zonas muertas las zonas grises y ahí Fernández lo conecta muy bien primera oportunidad de nueva cuenta para el equipo de los linces Cuernavaca que no bajan los brazos que es importante tener punto honor hacia atrás Fernández a pesar de la carga de nueva cuenta se queda corto en el pase entrar a la segunda oportunidad que importante es mantener el punto honor siempre en el juego a pesar de ir abajo en el marcador de manera importante no bajar los brazos y seguir jugando con la misma intensidad tal vez no con la misma energía pero sí con la misma intensidad en todo momento sí que es una de las características y esencia de este deporte el terminar luchando el terminar peleando y los linces es lo que están buscando el terminar siempre con la mente arriba con el corazón defendiendo sus colores defendiendo su equipo y es algo que no debe de caer en esta situación si bien los golpes anímicos han sido fuertes el equipo debe demostrar la garra y terminar peleando hasta el último minuto una jugada anterior pudimos ver la jugada personal de Fernández consiguiendo seis yardos y entrar a la tercera oportunidad del equipo del inces Cuernavaca que está que está luchando con todo obviamente que está jugando todavía con mucho honor aunque el cántico ya está iniciando en la tribuna del Águilos Blancas hacia atrás Fernández con el brazo perfecto el pase uy no sé qué viste tú querido Daniel pero yo vi una interferencia que no marcó el refri una interferencia clara al final vuela el pañuelo jazael ahí está pero sí estaba clarísima la interferencia una nunca le dio oportunidad el defensivo profundo al receptor de buscar el balón y la otra nunca volteó a ver al balón que es lo que se marca para determinar que hubo interferencia a la defensiva y ahí está el castigo aplicado si no le hace la interferencia estábamos cantando seis puntos del conjunto de los linces es correcto así que vendrá en primera oportunidad y anotación el equipo de Cuernavaca que no baja los brazos que está intentando si no bien si no regresar terminar con mucho con mucha categoría esta final de la juvenil en la UNEFA primera oportunidad y 10 por avanzar todavía dos receptores del lado derecho dos del lado izquierdo formación y Fernández hacia atrás vendrá el pase a la esquina uy de haberse lo llevado estaremos hablando de una jugada de esas para recordar querido Daniel a punto de hacer una gran recepción ahí el número 19 de los linces pero sin embargo había un receptor completamente solo en una trayectoria de poste ahí me parece que se equivoca en la lectura el mariscal de campo de los linces así que entrará segunda oportunidad y 10 y vamos a ver qué zona quieren atacar yo atacaría nuevamente la zona gris la zona de los postes que es lo que más vulnerable tiene las aguilas blancas y es lo que más domina este conjunto de los linces segunda oportunidad y es para avanzar Fernández en los controles el centro hacia atrás enrola el pase uy uy sonó sonó bastante duro el cascaso el impacto de la defensiva vendrá tercera y tres pases seguidos dos pases seguidos perdón que no han sido completados entre todos por Fernández obviamente ya el equipo la defensiva de ahí las blancas pidiendo el apoyo de la tribuna se saben campeones y tiempo fuera yo Daniel sí para pensar mejor ahí la jugada el staff de los linces decide quemar un tiempo fuera tercera oportunidad y 10 para el primero y gol y ahí Fernández se arriesga en ese pase ya que se encontraban dos defensivos de las águilas blancas que al final le dan un golpazo al receptor y eso provoca que no se quede con el ovoide así que vamos a ver que tiene preparado para esta zona el staff de los linces en tercera oportunidad y 10 e importante que tienen que anotar de 6 puntos para que el marcador vaya aumentando en su favor buena serie buena serie que empezó en territorio de los propios linces y ya están del otro lado muy buena serie como bien lo mencionas del equipo de los linces será tercera oportunidad dos receptores del lado derecho del lado izquierdo uno del derecho y viene la jugada uy buena la reacción excelente la reacción de la defensiva de águilas blancas mejor imposible gran trabajo del número 35 ahí nunca nunca se clavó nunca se clavó y estaba ahí esperando la jugada de reversible le cae por el gran trabajo que hace de contain así que entrará cuarta oportunidad y en lugar de 10 yardas estarán ahora 14 yardas y Fernández tendrá que buscar al touchdown en la próxima jugada porque es la última oportunidad cuarta oportunidad y 12 por avanzar para el equipo de linces dos receptores de cada lado formación y Fernández mandando la señal tiene el centro presión de parte de águilas blancas el pose interceptado y viene el número 2 avanzando por el centro se corta hacia el centro espera el bloqueo va por el lado derecho hasta ahí llegó Marco Antonio Alcala haciendo la jugada grande y poniéndole creo yo las cerezas al pastel a esta noche en que las águilas blancas están consiguiendo un campeonato más nuevamente gran pero gran trabajo de la defensiva de las águilas blancas nunca dejando nunca perdiendo la concentración del balón trabajando en equipo había tres jugadores de las águilas blancas les rebota el número 2 estaba atento ahí vio que nunca cayó el balón lo agarra y todavía lo regresa gran pero gran trabajo de este equipo que ahí está impide que los linces anoten seis puntos más y vámonos ahí a la siguiente ofensiva por parte de de las águilas blancas el número 2 de los controles el que acaba de interceptar Marco Antonio Alcala dándose un festín Alcala viene por el centro el número 21 cortándose avanzando cinco yarditas en primera oportunidad el número 21 Arad Ríos un corredor que lo ha hecho bastante bien ya de hecho estamos viendo el baño al coach La Bastida al coach La Bastida estamos viendo ya el baño toda esa alegría ya en las en la en la banca de águilas blancas sí ahí con el tradicional baño al head coach campeón ahí vemos al legendario Juan La Bastida siendo bañado por sus jugadores y felicitado por su staff por alguno también de los jugadores que están ahí cerca de él y bien merecido el trabajo que ha hecho con este plantel de las águilas blancas gran equipo en todas sus líneas pero sobre todo es el gran trabajo que se ve reflejado por parte del coacheo ahí encabezado por Juan La Bastida coach de las águilas blancas aquel exjugador de este mismo equipo gran tacle defensivo con su número 99 que inspiró a muchos jóvenes y ahora le toca llevar los controles de este equipo de juvenil y ahí está a punto de cumplir el objetivo de llevarse el campeonato fíjate que incluso así como anécdota te cuento que el mismo coach La Bastida cuando yo jugaba en Redskins jugué una temporada en Redskins estaba hablando en 1993 imagínate hace cuándo está ayer él era parte del staff de coacheo junto con Sergio Olvera el corredor legendario también de águilas blancas son jugadores de casa son jugadores que son leyenda me atrevería a decir leyenda dentro del emparrillado del Politécnico junto con Luis Ortega de la Sánchez Héctor Linares toda esa camada de águilas blancas que sin duda alguna fue grande e imponente esos tiempos que ojalá regresen pronto para los volátiles de Santo Tomás sí también como es tradición pues un casco de Santo Tomás a reventar del lado de las águilas blancas demostrando que la tradición aquí nunca se acaba y ahí ya se pone de pie el jugador de los Linces Cuernavaca afortunadamente sale apoyando con sus dos piernas y ahí nada más es ayudado en el paso a paso para que abandone el terreno de juego pero las águilas blancas es un título un título que viene a a refrescar viene a motivar por lo que quieran hacer en intermedia y por lo que quieran hacer en liga mayor que ya viene el próximo otoño es correcto es importante siempre darle seguimiento a este tipo de semilleros con tanto talento de verdad que está aquí viéndose mostrándose en el campo de parte de águilas blancas yo creo yo me atreveré a decirte que tenía años que no veía tanto talento de verdad en una categoría de águilas blancas como esta como lo estoy viendo este año pero bueno viene primera oportunidad oportunidad el corredor por el lado izquierdo número 23 bueno choque consiguiendo la primera oportunidad el número 23 Rodrigo Gallardo haciendo las cosas bien y por supuesto mostrándole pues respeto al rival el hecho de no bajar los brazos también el equipo que va ganando si este se tiene que terminar así como empezó se tiene que acabar cuando ahí el referee del encuentro dice que quedan dos minutos los dos minutos finales de esta temporada los dos minutos finales de la conferencia uno el título esperado y ya nada más dos minutos para que las águilas blancas se coronen así que a esperar a esperar para que las águilas blancas levanten ese trofeo únicamente esperar es la palabra correcta y vendrá por supuesto el estruendo la celebración merecidísima del equipo de los volátiles de Santo Tomás las águilas blancas según la oportunidad continuemos con la narración el número 21 por el centro reacción buena de la defensiva de los linces que todavía todavía tienen ganas como caramba no a pesar de que se saben vencidos pero más nunca derrotados así es bajando los brazos siguiendo al máximo nivel ya que el reloj ya nada más está corriendo los últimos minutos un primero y diez de las águilas blancas y ya se acabará tendrán que poner rodilla en piso me parece ahí dejando correr los últimos ahí arrancaron los receptores de de las águilas blancas antes del centro así que entrará cuarto por el final con todo y el castigo ansioso de los receptores de las águilas blancas ya sabiéndose campeones es difícil mantener la concentración la verdad es que es muy comprensible y merecidísimo la verdad que han tenido una temporada extraordinaria llena de disciplina sin lesiones como lo mencionaste acertadamente el coach la vacía haciendo las cosas increíbles disciplina constancia entrenamiento condición física la verdad que un equipo redondo de las águilas blancas y merecido totalmente el título van a quedar campeones invictos ya que se fueron sin perder ningún ningún encuentro la mejor defensiva una ofensiva que primero estuvo Alcalá número 2 ahora entra nuevamente el número 1 que fue el coreback titular así que a cerrar el encuentro y a cerrar la temporada poniendo rodilla en piso ahí el conjunto de las águilas blancas mostrando respeto al rival y me parece un detalle más del más que deportivo un detalle increíble maravilloso el meter a tu coreback titular a poner rodilla en piso quien abrió la temporada que la cierre como marcan los cánones creo Daniel obviamente dándole el respeto que se merece el coreback que ha hecho las cosas realmente extraordinarias durante toda la campaña de José Ángel Gutiérrez que es de verdad me atrevo a decir un auténtico ídolo de la tribuna guinda y blanco que lo ha hecho maravillosamente tiene números impresionantes y que seguramente estaremos viendo en categorías superiores brillando de forma importante si se perfila como una de esas grandes leyendas que han tenido las águilas blancas que mariscales de campo que levantaban a la gente en las tribunas que los aclamaban que se volvían ídolos recuerdo recientemente Raúl Mateos antes del Duane Juárez cuando estuvo aquí antes de Duane Juárez Horacio Juárez el Diablo Héctor Linares cuando aquí vemos ya la defensiva cerrando con broche de oro así que otra intercepción más para la defensiva de las águilas blancas el número 43 Erick Cordillo Flores cuando aquí el árbitro dice que las águilas blancas son campeones Señoras y señores hay campeón en la categoría juvenil de Onefa son las águilas blancas el equipo invicto de toda la campaña ocho ganaron nueve partidos la mejor ofensiva la mejor defensiva un título totalmente merecido un gran aplauso para el staff del cocheo completo por supuesto para el coach La Bastida para José Ángel Gutiérrez que ha hecho una campaña extraordinaria al igual que todos los muchachos del casco de Santo Tomás Brandon Rodrigo Gallardo por supuesto el número 23 y bueno tantos tantos y tantos nombres de los volátiles que se están yendo en este momento pero que culminan y cierran con broche de oro una campaña de verdad extraordinaria que promete y promete bien para futuras generaciones si devolviéndole devolviéndole la grandeza al Instituto Politécnico Nacional con su equipo el máximo representante que tienen en el fútbol americano las legendarias Águilas Blancas hoy se coronan hoy son campeones hoy la conferencia uno de Onefa tiene un campeón y se llama Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional más que merecido como lo dices mejor ofensa mejor defensa un jugador como José Ángel Gutiérrez número uno el futuro de estas Águilas Blancas la gente se ve cómo reacciona cuando él tiene el balón ahí vemos gran talento en cantidad en calidad y gran trabajo por parte del staff ahí los coaches han hecho un trabajo maravilloso y vamos a ver ahora lo espectacular que va a sonar el Wellum de parte del Politécnico para celebrar este campeonato de conferencia uno de Onefa el máximo nivel en México en juvenil hoy las Águilas Blancas son los campeones hoy las Águilas Blancas van a alzar el título así que vamos a escuchar el festejo con su tribuna y a ver si no se pone la piel chinita escuchando el Wellum el tradicional Wellum que van a decir que son campeones las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional el momento culminante de la temporada 2016 la cereza en el pastel cerrando con broche de oro las Águilas Blancas merecimientos tienen todos y futuro ni hablar la verdad es que ha sido un placer enorme enorme de verdad haberles llevado esta temporada estos partidos a través de máximoavance.com ha sido extraordinaria la experiencia y culminamos de esta manera esta temporada por supuesto el día de hoy pues con lluvia con todas las cosas que bueno las inclemencias del tiempo que a veces pues nos detienen pero aquí estamos con el gusto de siempre muchas gracias por supuesto Arturo Carlos que nos da la oportunidad de estar con ustedes compartiendo las experiencias el micrófono y todo lo que el sabor que lleva el fútbol americano nacional gracias por supuesto a la familia del fútbol americano un aplauso también para los límites de Cuernavaca que fueron un dignísimo rival que fueron el segundo lugar de la conferencia únicamente perdiendo un partido precisamente contra las Águilas Blancas y la verdad que una temporada que ha sido extraordinaria muchísimas gracias al ingeniero que aguantó la lluvia antes de que llegara el equipo a Daniel por supuesto que nos vino a apoyar aquí en la segunda mitad de verdad muchísimas gracias a toda la gente Daniel si por supuesto felicitar al conjunto de los límites por la gran campaña que hizo también como lo mencionas dando solo un partido perdido una generación también muy muy buena una generación brillante que ahí está el premio también al trabajo al talento de los jóvenes es estar en la final y por el otro lado pues vemos a un conjunto de las Águilas Blancas celebrar festejar a cerrar y a prepararse para la siguiente para la siguiente temporada ya sea en la juvenil de otoño muchos de ellos estarán repitiendo me parece que la mayoría así que la juvenil de otoño vendrá más fuerte y ya prepararse para lo que será su camino a intermedia a liga mayor posteriormente igual el trabajo de los límites muy bien hecho hay gran talento en este equipo de los límites y ahí llama la atención que es un programa que llega hasta juveniles entonces mucha gente se pregunta y después de esta juvenil de la gente que termina las juveniles a donde se van todo este talento a donde se queda jugar sería interesante saber por ejemplo un Fernández un mariscal de campo con ese talento con ese brazo con esa potencia donde podría jugar intermedias es todas las incógnitas que te dejan cuando termina cuando finaliza una temporada cuando finaliza una temporada de conferencia 1 donde es el máximo nivel donde están los mejores jugadores y vamos a ver que nos espera porque fútbol aquí en Máximo Avance todo el año hay es la casa del fútbol americano en México y vamos a estar cubriendo todas las actividades de las infantiles y por supuesto todo lo que se nos viene en Liga Mayor que este año va a ser espectacular cuando vemos ahí esta postal de las Águilas Blancas para cerrar este campeonato aquí en el casco de Santo Tomás en la casa del Instituto Politécnico Nacional y de forma espectacular ahí el fútbol de los fuegos artificiales y vamos a ver en Máximo Avance nos esperan muchas muchas cosas temporada histórica ya que es la fusión o el regreso del Interligas en las dos conferencias entre Conadeive entre UNEFA grandes juegos como los Borregos Monterrey contra los Pumas los Aztecas de la Udla contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Borregos Toluca que recibe la visita de estas Águilas Blancas que los están esperando después de 10 años de no asistir a la congeladora los están esperando para que llenen el estadio allá como lo acostumbran hacer cada que juegan los volátiles de Santo Tomás y vamos a ver aquí en Máximo Avance no paramos así que la casa del fútbol americano gracias a todos gracias a todos los que estuvieron presentes gracias a todos los que nos siguieron en esta temporada así es que Daniel pues muchísimas gracias no nos resta más que despedirlos agradecerles mucho el favor de su atención las Águilas Blancas del Politécnico son campeones de la categoría juvenil 2016 muchas gracias al ingeniero Daniel muchísimas gracias a nombre de Arturo Carlos y MáximoAvance.com un saludo al coach Sandoval que también se le extraña en la transmisión soy Jacel Gómez muchas gracias marcador final 42 a 14 las Águilas Blancas son los campeones de la categoría juvenil hasta la próxima